No, no, la seguridad social la hace todas, la hormonal, si la hace y todo eso, las hace todas Menos esa, no sabía ni qué era, no sé ni qué es esto Vale, bueno, esa se puede hacer cualquier laboratorio, ¿no? Vale, perfecto Vale, y luego eso, ya para vernos entonces cuando tengamos los resultados le llamamos para tener una cita Vale, ok, pues muchas gracias Es que no he podido grabar, es que estaba conduciendo Ahora dime que por favor Dime Vale, sí, me lo he enviado Porque se ha enviado, ¿no? Hola ¿Qué pasa chicos? Que yo aquí no os estoy saludando como en los vlogs, pero yo que sé, es que como lo estoy haciendo como una serie de vídeos diferentes No me pega estar saludando, además es que os saludo de cada no sé cuántos días Entonces no sé, no me pega Me apetece hacerlo como algo más seguido, ¿sabéis? O sea, realmente esto está siendo un proceso largo Es que estos son procesos largos, ¿vale? Llevamos, desde que empecé a bloguear esta serie de vídeos, desde el verano pasado Y ahora mismo estamos en enero Yo creo que empecé, pues eso, en julio del año pasado No, o sea, era verano, no me acuerdo Y ahora estamos en enero, o sea, que imaginaos el tiempo que llevamos También es verdad que al final hemos decidido empezar más tarde Pero aún así, todavía nos queda, yo creo Bueno, a ver El otro día corté el vídeo, yo lo sé Lo corté porque no era el momento Yo vi la cara de Joaquín Y vosotros estaréis diciendo Oh, es que tan mal fue la cosa Tan mal fue, pues No Es que ahí está el kit de la cuestión, o sea Para empezar es que yo creo que Joaquín acababa de hablar con el médico Y como que me miró y fue como No quiero ahora mismo hablar de ello No me apetece hablar Delante de una cámara, quiero hablar contigo, ¿no? Tiene su lógica Entonces, yo en ese momento, pues cogí Apagué la cámara y Y ya está, era lo que pegaba Lo vi en sus ojos Lo que pegaba era Hablar del tema antes De lo que le habían dicho Y darnos un abrazo Y ya está Y ya lo que fuera Resulta que le han dicho que Palabras del médico, ¿eh? Sexuales El resultado está bien ¿Cómo os quedáis? Le dijeron, el resultado está bien Dice, no sabemos muy bien entonces Qué es lo que pasa Pero A nosotros nos ha salido bien Bien, o sea No le dijeron bien Le dijeron normal ¿Sabes? Que también puedo entender Que a lo mejor no es que sea Súper bueno Sino que, bueno Dentro de los límites normales También teniendo en cuenta Lo que Los resultados anteriores, ¿no? Que Pues que estaba dentro de De lo que puede ser Una concepción Natural, ¿no? Y Y nada Entonces lo que le dijo el médico Dice, hombre Lo único que hemos notado A lo mejor Hay algunos un poco más lentos De los espermatozoides Pero bueno Que no le dio mucha importancia Porque dice que no era mucho Y También la inflamación Que vio cuando fue Y aparte de eso También la La mucosidad Dice que Era un poquito más espeso Lo normal Entonces Le recetó varias cosas Pero cosas Muy normales O sea Le ha recetado Vitaminas ¿Vale? Que son Además Ahora os lo voy a enseñar ¿Vale? Porque esto tiene historia También Eh Vitaminas Un mucolítico Y Esto para qué era Y para la inflamación Otro medicamento para la inflamación No os lo quiero enseñar Porque Son cosas que Yo creo que Que mejor que O sea Para quien esté aquí Pues pensando Oh esto me va a venir bien Esto lo tienen que recetar ¿Vale? Esto yo no os lo puedo enseñar No os puedo decir lo que es Pero yo no os voy a enseñar aquí Ni marcas Ni nada de eso Porque no me parece correcto Sí Para algo que no está Recetado Las vitaminas Que las vitaminas Es algo que da igual Si te las tomas o no Siempre vienen bien Y esto no me importa Enseñaroslo Y es que Roste que la La hermana de Joaquín Es farmacéutica Y ella nos dijo Que os han recetado vitaminas Porque claro Yo decidí Por mi propia cuenta Creo que os lo comenté Empezar a tomarme vitaminas Y me compré una Que me había recetado El médico Pero Mi cuñada Nos dijo Pasados por aquí Que os voy a enseñar una Que bueno Es un poco más cara Pero que Que está bien Y que además viene para los dos Y tal Porque él también tenía Que comprar Joaquín Entonces nos recetó Bueno nos dio Nos dio esto ¿Vale? Prenavant ¿Qué es? O sea Es que tiene vitaminas Pero Yo no sé cuántas vitaminas tiene De hecho yo me estaba Tomando unas vitaminas Yo me estaba tomando Vitamina E ¿Vale? Que siempre me ha venido muy bien Para las defensas Y todo eso Y También con algo de zinc Me parece que Que tiene lo que me estoy tomando Y Me lo he tenido que dejar de tomar Porque me he fijado Que esto lo tiene O sea Es que lo tiene todo Lo tiene todo Y Lo que os digo Es una cápsula al día Una para yo y una para mí Y esto nos dura un mes Y nos ha costado Treinta y algo Me parece Treinta y algo No me acuerdo exactamente Pues Claro Son treinta y algo euros al mes No está mal Está bien Para unas vitaminas Está bien Tampoco Mejor que sean buenas A que sean malas ¿No? Y nada Y entonces de momento Pues nos estamos tomando eso ¿Qué ha pasado? Que además es que yo No actualizo nada Desde hace tiempo Porque Bueno He estado haciendo mis vlogs normales Pero estaba un poco olvidada de eso Porque he estado He estado con dolor de muela Que ya lo habréis visto Los que seáis así Duos De aquí Del canal Dolor de muela He estado mala Con un resfriado también Así Que me dejó un poco chafada Con una tos horrible ¿Qué más? Yo que sé He tenido varias cosas Y claro Sobre todo lo de la muela Lo de la muela Lo malo ha sido que Me he estado tomando ahí Antibióticos Varios días Y claro Lo que me preocupa un poco Que no sé si tendrá algo que ver Que seguramente no No lo sé Es que Claro Me dejé de tomar los antibióticos Hace como unos Cuatro o cinco días Una cosa así Y ayer me hice un análisis de sangre Un análisis de sangre Que determinaba mi estado Si yo ovulaba bien Y demás Que me lo mandó el médico Que de hecho estoy bastante preocupada Por esta prueba Porque Claro A Joaquín cuando le dijeron Que estaba bien el resultado De su seminograma Él En vez de estar alegre O sea yo estaba contenta Pero él no Porque dijo Bueno y entonces ¿Qué es lo que pasa? Dice Es que yo Claro Él prefiere saberlo Le da igual Que le digan Pues mira El problema está aquí o acá Pero prefiere saberlo Y luego pensándolo yo Digo Si es que es verdad tío Es que ahora Entonces ¿Dónde está el problema? Entonces a lo mejor El problema es mío O sea No mío Ya me entendéis Si es que Esto es de pareja Pero Claro También me siento un poco mal Porque durante todo este tiempo He estado Pensando Que Joaquín tenía que dejar de fumar Que tenía que cambiar sus Sus hábitos de vida Que también Que tenía que hacerlo O sea Tenía que mejorar muchísimas cosas En ese sentido Por su salud Más que nada por su salud Pero yo también pensé Jo Es que esto a la vez De rebote va a ser bueno Para lo otro ¿No? Porque va a estar mejor De hecho Yo lo pienso y digo Es que puede ser que esté mejor Por eso ¿Sabéis? Incluso él también lo piensa Y Pero claro Y digo Jolín Con la lata que le he dado Y ahora a lo mejor Soy yo La que no ovula bien O De hecho ya me rayo Ya me rayo Porque me viene la regla Y me viene en plan Muy corta Muy pronto Y en realidad es algo Que me ha estado pasando siempre O casi siempre Y a lo mejor No lo he tenido Muy en cuenta Y tendría que haberlo tenido Más en cuenta Bueno Yo Si es así Si 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 Tengo yo el problema Espero que por lo menos Tenga solución ¿Sabes? Que Yo que sé Que Que se pueda arreglar De alguna manera Yo me quedo A la idea de cualquier cosa Ya porque Porque sí Porque sí Porque Uno se cansa con esto Bueno Pues eso Me hicieron el análisis de sangre Que encima El análisis de sangre Me sacaron tres tubos En la seguridad social Y luego había una prueba Que el médico de cárcel Nos dijo Que no podían hacérmelo Allí en la seguridad social Que es El de la Antimuleriana La hormona de la Antimuleriana Entonces Llamé a una clínica De aquí De Funginola Y Y nadie me decían Que me podía pasar En cualquier momento Bueno A todo esto Lo del análisis de sangre Creo que os lo comenté Que me lo tenía que hacer Entre el segundo Y el quinto día De la regla Lo cual ha sido complicado Porque me ha pillado El fin de semana Pero bueno Pero ya os digo Que fui ayer Y entonces claro Yo me quería hacer Seguido lo otro Porque digo Es que No quiero dejar pasar Un día más Y entonces De la seguridad social Me fui a desayunar Y después Me fui directamente A la clínica A que me sacaron Otra vez sangre Y yo digo Dios Me voy a quedar aquí De hecho Me dio un poquito Como de anemia Por la noche Me dio un dolor de cabeza Y un bajón Un mareo Pero bueno Eso fue por la noche Y ve Estoy bien Y nada Y pues en el otro lado Fueron 25 euros Esa prueba Solamente de la Antimuleriana Y me lo dicen En una semana Igual que la de la seguridad social Me lo dicen en una semana O sea que en una semana Tenemos ese resultado Y hoy He ido a acompañar a Joaquín A que se sacara sangre Porque él también tenía que Que hacerse análisis De algunas cosas ¿Cuánto tiempo llevo hablando aquí? 11 minutos Macho Bueno Sigo ¡Qué barbaridad! Todo esto hablando Y entonces Joaquín Pues se lo ha hecho Gracias a su seguro de trabajo Esto se lo pasan gratis No tiene que pagar por ello Que está bien Eso lo iba a hacer Por la seguridad social Pero le tardaba mucho la cita Pues Un rollo Esto era más rápido Solo nos queda llamar A la clínica De reproducción asistida Y Y nada Y pedirle cita Para ir con los resultados Y bueno A ver ¿Qué nos dicen? Así que hasta nuevo aviso Ahí queda la cosa ¿Qué os parece? Lo de las vitaminas Pues hombre Está guay Porque Oye Que si no estamos tan mal Pues a lo mejor Surge natural No lo sé Y con el medicamento Que me den A lo mejor también No lo sé No lo sé No lo sé Pero después de tres años Y medio Pues como que Algo pasa Esta intriga Me mata Bueno Os voy a dejar Porque tengo muchas cosas que hacer Vale chicos Así que Seguiremos hablando Sobre este tema Hasta el próximo vídeo Chao Con todo el reflejo La gaf De la pantalla Buenas noches ¿Qué pasa? Es que Es tardísimo ¿Sabes? Son las 11 menos 10 Pero digo Tengo que hablar con ellos Porque A ver Espérate ¿Cómo me pongo yo? Para que me vean Así Porque me ha dado Por mirar El resultado De Como se hizo A través de una clínica Y no podía mirar Por internet Y digo Algo ¿Has seguido ya? Lo de la antimuleriana Que la antimuleriana Ese análisis De la hormona antimuleriana Te dice La reserva ¿En qué nivel estás Dentro de lo que es La reserva ovárica O algo Mira A ver Cómo te lo explico Dice Que Mi hormona es 1,32 ¿Vale? Ese ha sido el resultado Te dice Hombres Mujeres Yo he pasado de eso Y me he ido directamente A la respuesta ovárica A la estimulación hormonal Y Insuficiente Sería Menos de 0,14 Reducido sería Entre 0,14 Y 0,7 Normal Van entre 0,7 Y 2,1 Que el mío Estaría dentro De lo normal Y luego está El alto Que pone riesgo De SHO Que es como La sobreestimulación Ovárica O algo así O sea Yo me imagino Que cuando No lo sé No me hay mucho caso Pero cuando Te sobreestimulan Para cualquier Pafib O lo que sea Te pasa eso Que tienes como Síndrome este Del SHO Bueno Da igual Ese sería alto ¿Vale? Y el mío Entra dentro De lo normal Pero yo no sé Si para mi edad Debería tener más ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo me he puesto ahí A mirar valores Por internet Pero yo no sé si Bueno Tenemos cita La semana que viene El jueves Con la clínica Con nuestra clínica Y le llevaré esto Y que me diga él Yo creo Yo creo que Que no Para mi edad No es normal Seguramente estoy Un poco más abajo No lo sé No lo sé No lo sé Me estoy rayando Un huevo tío No sabía yo Que me iba a A sentar tan mal esto Yo decía a Joaquín No Prefiero saberlo Porque Si tú sabes Pues sabes cómo Tratarlo Y tal Pero saber que Que tu cuerpo Tiene un problema Y que no lo puedes controlar Es que Uno dice Joder Perdón Por la palabra Pero es así Te pasas la vida Comiendo bien Bueno Como mucha guarrería También Pero Dentro de lo que cabe Joder Como mucha verdura Mucha fruta Eh Miro que tenga Mucha variedad de comida Y no solo eso Sino que Creo que soy una persona Que Me cuido Que Que no tengo sobrepeso Que No sé Que Hombre No hago deporte Pero Yo que sé Siempre he estado Muy activa Yo De siempre Ahora mismo No estoy trabajando Pero Siempre he sido muy activa Y eso O sea yo no he parado Yo no paro En todo el día Yo no paro Tarrabevo Y dice que Que he hecho mal Pero a lo mejor No es que haya hecho nada mal Sino simplemente que Que estaba así siempre Y Seguramente A lo mejor en su momento Arturo costó por eso Poca reserva Creo que Lo expliqué Tiene que salir Un número De De Obocitos Al mes ¿Vale? Uno se machetan Y luego se queda El idóneo Y se queda ahí Ese mes En mi caso Pues Tenía menos Tenía la mitad En cuanto me lo miro A ver Ahí pone normal Yo Espero que sea normal Espero que esté bien Así que ya os contaré Venga chicos Me voy Que quiero hacer algo Adiós Buenos días chicos Estoy un poco nerviosa Es que nos vamos ahora Joaquín y yo A Otra cita Para enseñarle El tema de los análisis De sangre Al médico Si eso Mira sigue aquí Lo siento Y Yo que sé Tengo nervios Tengo nervios Tengo plataforma A Para enseñarle Tengo En Gracias por ver el video.